Gracias. Viernes Santo de dolor, se va abriendo el lamento del Cristo de la inspiración. Hazme, Señor, entender por qué siempre mis lamentos levantan en ti interno. Viernes Santo de consuelo, Viernes Santo de dolor, cuánta tristeza en el alma de la Virgen del Amor. Cual madre desesperada, al ver a su hijo en la cruz, se hace eterna la mirada, sus ojos se quedan en oro. En este momento también destacar otro aspecto por el que Antonio Gallego hacía hoy nos acompaña en este acto tan importante, y es su profunda religiosidad, su profunda fe cristiana, su amor por el trabajo, por los amigos. ¿Qué fácil es ser amigo suyo? Aunque empezamos con una relación puramente profesional, ¿qué fácil fue convertirla en una de la amistad? Como seguro que a partir de ahora, por encima de todo, va a ser también vuestro amigo y vosotros vais a ser también sus amigos. Esa religiosidad también la manifiesta desde muy temprano, porque desde el principio pertenece a unas cofadillas para mí, una de las cofadillas para mí, señalas en Sevilla, el Cristo del amor y la Orquilla. Y una borrica atada con su bollín, desatadlo y traedlo. ¿Os dais cuenta? El Hijo de Dios pide un borriquillo para entrar en Jerusalén. No un caballo o un carruaje, o uno de esos tronos que utilizáis ahora en la forma en que tratáis de representarlo. Fue un simple boniquillo. Pues así, fueron mis discípulos al lugar invitado. Hicieron caso al maestro y llevaron a cabo lo que Jesús les había extendido a mantos a lo largo del camino. Y las gentes que iban a su alrededor gritaban. ¡Viva el Hijo de David! ¡Viva! ¡Bendito ser que viene el nombre de la Señora! ¡Viva! ¡Viva el Altísimo! ¡Viva! La frantera preguntaba a lo locado. ¿Quién es usted? Los que venían con Jesús decían. ¿Es Jesús? ¿El profeta de la Catedral de Galilea? Cuando vimos, oímos. Aquella noche, todas las familias de nuestro pueblo se habían reunido para recordar cómo Dios los comía, bebía y le daban gracias a Dios. Los discípulos, junto con Jesús, habíamos celebrado muchas veces la cena de Pásco. Pero aquí la cena fue especial, fue distinta. Nosotros, los discípulos, siguiendo las instrucciones de Jesús, preparamos la cena donde él no estaba antes. ¡Sentado! Jesús se levanta, se quita el manto, y cogiendo una toalla, se la ata a la cintura. Luego, echa agua en una copaña y se pone a lavarnos los pies. A nosotros, sus discípulos, solo a algunos esclavos, como Jesús, podía caer tan bajo. Todos, nos dejamos en la barra. Señor, lavame los pies conmigo. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. No me lavarás a mal los pies. Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Si yo he lavado los pies, vosotros también debéis lavarnos uno a otro. Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. No hay del que va a entregarlo. Las levas dirían no haber nacido. Entonces, preguntó Judas, ¿quién que lo iba a entregar? ¿Soy yo acaso, señor? ¿Soy yo acaso, señor? Sangre de la vianza derramada por todos para el perdón de los pies. Como estoy, un mandato nuevo, que os améis mutuamente como yo sea amado, dice el Señor. Que os améis mutuamente como yo sea amado, dice el Señor. Me recuerda, soy Marcos, el Evangelista. Mateo y Juan, os han contado que pasó hasta aquella última cena. No, os voy a narrar lo que aconteció. Jesús salió del cenáculo y se llevó consigo a Pedro, Santiago. Quedao aquí, quedando. Gritando él, se adelantó unos pasos, mostrando su rodilla en la izquierda. Se puso a orar al padre. Padre, tú lo puedes todo. Pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Entretanto, sus discípulos se quedaron dormidos. No entendían nada. Ya podéis dormir y descansar. Ha llegado la hora. Mirad cómo el hijo del padre va a ser empregado en manos de los pecadores. Cuando se presentó uno de los goces, y el que le había vendido con treinta cadenas. Le acompañaba una turba de soldados y criados, enviados por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Al que yo mece, ese es. Prendedlo y llevado bien ese pecho. El maestro. Y le besó. Que ella era la señal convenida. Prendieron a Jesús. Y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Le acusaban de blasfé. ¿Y sobre estos caros que levantan contra ti? Pero Jesús callaba. Así pues, el sumo sacerdote volvió a interrogar. ¿Eres tú el Mesías, hijo de Dios vivo? Bien. Gracias. Gracias.